Estamos tomando contacto con la provincia para que se pueda resolver en lo inmediato este conflicto con los trabajadores del Trochita para garantizar para la ciudad de Esquel que este atractivo turístico importantísimo que tenemos, más en esta época del año, funcione. Es fundamental, cuando hablamos de turismo, que quienes nos visitan tengan la mejor experiencia en el lugar. Si quienes vienen aquí a nuestra zona les encanta el Parque Nacional, van a Trevelini, les encanta, tienen buena experiencia en nuestro restaurante, duermen bien en los hoteles, pero fueron al Trochita y no tienen, la experiencia de ellos va a ser mala por un solo tema y esto después tiene consecuencias en cuando se recomienda a una localidad. Entonces, quienes tienen responsabilidad sobre el funcionamiento del tren, yo pido que se solucione en lo inmediato y que tengamos a los trabajadores del tren operando en nuestro Trochita al momento posible. Lo que dicen los empleados es que están esperando desde marzo, que se cumpla con los acuerdos que fueron firmados, no están en situación de negociación, sino de cumplimiento. ¿Usted tuvo contacto con los empleados? ¿Alguna situación? No, porque yo llegué a nuestra ciudad ayer tarde y no tuve el tiempo de charlar con ellos, pero más que charlar con ellos, como vos decís, están desde marzo con este tema y esperando y creo que ellos son conscientes de que es un atractivo turístico fundamental para nuestra ciudad, por eso es que ha seguido funcionando, pero bueno, llega un momento que cada gremio, por más que a uno no le gusta, sale a presionar de la mejor manera o con la mayor fuerza que tiene, que es esta. El contacto más que nada con la gente de provincia, bueno, yo ahora durante la mañana vamos a ver. Riquelme estuvo en un momento en Rawson haciendo gestiones y estuvo en contacto, nos decía, con integrantes del ministerio, la idea sería crear una unidad ejecutora para la trochita. ¿En esa línea el municipio se puede meter de alguna manera o de una vez, digamos, con este tema de la descentralización? ¿Lo están analizando? Hemos enviado un proyecto viejo que había de generar un ente público no estatal donde Esquel tenga mayor injerencia en la toma de decisiones. No hablo de la municipalidad de Esquel, hablo de nuestra comunidad, el sector privado, los guías, la asociación Amigos del Trochita, todos aquellos que tienen algo que ver con el monumento histórico nacional, que podamos realmente tener más presencia y más poder a la hora de tomar decisiones y que el financiamiento sea por parte de la provincia como viene hasta ahora. Es muy difícil cuando la parte administrativa se centraliza en Rawson a 600 kilómetros justificar la compra de un repuesto muy específico de una locomotora a vapor que es de tecnología ya obsoleta para las máquinas modernas. Es muy difícil justificar todo eso y demora absolutamente todo. Y bueno, los temas salariales con quienes trabajan en la trochita también es un problema realmente importante que debería... lo ideal sería que se pueda resolver en Esquel, que la decisión se tome en Esquel. Sería mucho más fácil de hacerlo, porque cuando es a 600 kilómetros complica todo. Pero bueno, son las reglas sobre las cuales tenemos que trabajar y esperemos que, bueno, con este cambio, que no está más corfo, podamos tener mayor poder de decisión a la hora de decidir sobre el Trochita y también sobre la olla que tiene otras dificultades de otro tipo, pero que hoy también están en dificultad. Lo cierto...